Hola a todos y bienvenidos a otro video de estadística. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a explicar qué son y cómo se calculan. Por un lado, dos medidas muy importantes en la estadística descriptiva, dos medidas de posición central, como son la mediana y el modo, la moda también llamados. Y por otro lado también vamos a ver en este video qué son y cómo se calculan las principales medidas de posición no central, que son los llamados cuantiles y dentro de los cuantiles unos en particular que son los cuartiles. Pero comencemos con la mediana. Habemos visto en el video anterior que había estado dedicado a explicar cómo se calcula y para qué sirve, cómo se interpreta la media aritmética, que cuando en un conjunto de datos hay valores muy extremos, que pueden ser muy pequeños o muy altos, la media aritmética no es representativa del conjunto de datos. Y en esos casos entonces se hace evidente necesario utilizar alguna otra medida de posición central, alternativa a la media aritmética, que se ve tan influenciada por esos valores extremos. Una de esas medidas es la mediana, que por no estar influenciada, como vamos a ver, por valores extremos, se dice que es una medida de posición central robusta. En general se llama robusta toda medida que no está influenciada por valores extremos. Más concreta, o más formalmente, la mediana que se simboliza, fíjense, ME, como acá les indicamos en esta diapositiva, es el valor de la variable que divide a un conjunto de datos ordenado, ordenado de menor a mayor, en dos grupos iguales, en dos partes iguales. Es decir, que no más de la mitad de las observaciones, no más de la mitad de los datos, van a estar por debajo del valor mediano o de la mediana. Y que no más de la otra mitad de las observaciones van a estar por encima de este valor correspondiente a la mediana. O sea, que dividen dos partes iguales y se asegura de estar justo en el centro del conjunto de las observaciones, en el conjunto de los datos. A diferencia de la media que justamente, por la posibilidad de que aparezcan valores extremos, se corría, se acuerdan, hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si los valores son altos o pequeños, estos extremos. Veamos cómo se calcula la mediana. Hay que seguir una serie de pasos. El primer paso es ordenar los valores. Como les decía antes, nos referimos a ordenarlos de menor a mayor. Si hay valor que se repiten, hay que repetirlos, tantas veces como se repitan. Lo importante es que estén de menor a mayor repitiendo aquellos que se repitan. El segundo paso es determinar lo que se llama el punto de posicionamiento de la mediana. ¿Qué es esto? En qué lugar, en qué posición de la serie simple, del conjunto de datos, está la posición central. En qué ubicación está el valor que va a dividir en dos partes iguales al conjunto de datos. Y esa posición, que ojo, no es la mediana, es el lugar donde va a estar la mediana, ¿sí? Se calcula dividiendo por un lado n más uno, que es el tamaño de la muestra más uno, ¿sí? Sobre dos. ¿Sí? Por otro lado sobre dos. ¿Sí? Una vez que ubicamos este punto, este lugar en la serie simple, si esa posición, ¿sí? El próximo paso es identificar qué valor de la variable aparece en esa posición. ¿Sí? Y ese valor de la variable vamos a considerar igual a la mediana, ¿sí? O al valor mediano. ¿De acuerdo? Y acá pueden pasar dos cosas. Si nuestro conjunto de observaciones, ¿sí? Es un número, tiene un tamaño de observaciones, que es un número impar, ¿sí? Si n es impar, la mediana es el valor de la variable que corresponde justo al punto de posicionamiento. Vamos a tener en el lugar este, que resulte de calcular n más uno sobre dos, un valor concreto, un dato concreto, ¿sí? En el conjunto, y ese dato, ese valor que aparece allí, es la mediana. ¿Sí? En cambio, si nuestro conjunto de datos tiene un tamaño, las observaciones, que es un número par, si n es par, ¿sí? No vamos a tener en ese lugar, ¿sí? Un valor, porque nos va a dar un valor con decimales la posición, ¿sí? Y las posiciones se miden en números enteros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no vamos a tener la posición 2,4, 3,8, ¿sí? 20,5, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que adoptar un criterio, lo más usual es que la mediana, o tomar la mediana como el promedio de los dos valores que están entre el punto de posicionamiento, más cerca del punto de posicionamiento, pero lo veamos con algunos. Supongamos que los datos de los días que los empleados pedían licencia por enfermedad eran, ¿se acuerdan de esos que vimos en el video anterior, sí? De una muestra de tamaño 6, en donde había un valor extremo. Este 25, fíjense que está muy alejado de estas otras 5 observaciones, que como mucho van de 1 a 6, ¿no? Entonces este 25 claramente es un valor extremo por derecha. Si usamos la medida aritmética, en este caso, como medida de posición central representativa del conjunto de datos, como medida central, evidentemente va a ser muy mala medida, ¿sí? Va a tener muy baja representatividad, ¿sí? Entonces hay que buscar alguna otra medida. Recurramos a la mediana, a ver si es cierto que es una medida robusta, no influenciada por este valor extremo, sí. Fíjense que en este caso ya habíamos calculado en el video anterior nosotros que la media es igual a 7, ¿sí? La podemos calcular de nuevo, simplemente, acuérdense, hay que sumar estos valores, estos 6 valores, ¿sí? Y a la suma que den estos 6 valores la dividimos sobre 6 y eso nos va a dar un número que está muy cerquita de 7 y lo redondeamos nosotros así, ¿sí? Pero claramente, fíjense, 7 no es representativo, ¿sí? Porque la mayoría, como mucho, llega a 6. Hay un solo dato que está por arriba, que es este 25, que es evidente que es un dato atípico, ¿sí? Con respecto al resto de las observaciones, ¿no? Un dato extremo, dato atípico, extremo, son sinónimos, ¿sí? De este conjunto de datos, ¿no? Entonces veamos qué pasa si calculamos la mediana como medida de posición central, ¿sí? Si nos da un valor que parezca más representativo, ¿sí? Que no esté influenciado por este extremo, por este atípico, ¿no? El primer paso, ¿cuál era? Ordenar los valores de menor a mayor, ¿sí? Fíjense que el valor más chico de estos 6 era el 0, entonces pongo el 0 primero. Le seguía el 1, viene un 1, ¿sí? Le seguía el 3, ponemos el 3, ¿sí? Viene un 5, viene un 6 y el más alto era 25. Si por algún motivo alguno de estos valores hubiera repetido, lo repetimos también. Supónganse que en vez de aparecer este 5 hubiéramos tenido un 3, ¿sí? Entonces ponemos 3 aquí y 3 de vuelta aquí, ¿sí? El 5 y el 25 que le siguen después, ¿de acuerdo? Si se repiten valores, hay que repetirlos también, pero respetando siempre lo voy a poner el 3 al final, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el próximo paso? Calcular el punto de posicionamiento de la mediana, ¿sí? Cuidado que esto no va a ser la mediana, ¿sí? Si no es el lugar donde vamos a ubicar a la mediana. ¿Cómo se hacía esto? Sumándole al tamaño de la muestra un 1 y dividiéndose el resultado sobre el número de observaciones, perdón, sobre 2, ¿sí? Fíjense que acá tenemos nosotros, que el número de observaciones será 6, ¿sí? 6 más 1 es igual a 7, dividido 2, ¿sí? Nos da 3,5. ¿Quién es 3,5? El lugar donde se ubica la mediana. Nosotros no tenemos un lugar 3,5. Fíjense, el 0 ocupa la posición o el lugar 1. El 1 ocupa la posición 2, el 3 ocupa la posición 3, el 5 la 4, el 6 ocupa la posición 5, y el 25 la posición 6. No existe la posición 3,5. Y esto ocurre justamente porque el número de observaciones con el que estábamos trabajando es un número par, ¿sí? Y cuando tenemos un número par como 6, nos da observaciones, habíamos anticipado que la posición de la mediana, ¿sí?, no iba a ser una posición que coincida con alguno de los valores observados en el conjunto de datos, ¿sí? ¿Qué hacíamos en estos casos, dijimos? Cuando el número de observaciones es par, tomábamos como mediana el promedio de los valores que aparecieran más cerca de la posición que estamos buscando. Fíjense, la posición 3,5 está entre la posición 3 y la posición 4, ¿sí? La posición 3 la ocupa este 3 y la posición 4 en esta serie ordenada la ocupa este 5, ¿sí? Bueno, sé que estamos hablando de posición, ¿no? Posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5 y 6, ¿no? En la posición 3,5 no tenemos a nadie, no hay nadie acá en el medio, ¿sí? Pero sí tenemos a alguien en la posición 3 y a alguien en la posición 4. ¿Quién está en la posición 3? Coincide que hay un 3. ¿Quién está en la posición 4? Hay un 5. Entonces, ¿a qué va a ser igual la mediana? Al promedio entre este 3 y este 5, ¿sí? ¿Cómo se calcula un promedio entre dos valores? Se suman esos dos valores y se divide sobre 2. Entonces, calculamos la mediana haciendo 3 más 5 sobre 2, que resulta ser igual a 4. Acuérdense siempre de la unidad de medida. Días de licencia, porque la variable eran los días, la cantidad de días que pedían licencia por enfermedad los empleados de esta agencia, ¿sí? Bien, entonces ya vimos cómo calcular la mediana. Si por el contrario, supónganse que no hubiéramos tenido este 25, que hubiéramos tenido solo 5 observaciones, ¿sí? Y no hubiera existido el 25. Directamente 5 datos, un número impar de observación, ¿sí? Ahí, cuando hubiéramos calculado la posición, hubiéramos hecho 5 más 1, 6, dividido 2, da 3. La posición hubiera sido 3, que es un número entero, ¿sí? ¿Y quién está en la posición 3? Sacando, acuérdense, el 25, ¿no? Ordenada de menor a mayor. Siempre hay que mirar la serie ordenada de menor a mayor, ¿no? Acá tenía la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la 5, ¿sí? ¿Quién está en la posición 3? Este 3. O sea que aquí directamente no hay que tomar ningún promedio. La mediana hubiera sido 3. No porque coincida, que fue casualidad, con la posición, sino porque está en la posición 3. Si acá hubiera habido un 2, por ejemplo, la mediana hubiera sido 2, ¿de acuerdo? El número, el valor de la variable que en la serie ordenada de menor a mayor aparezca en la posición que tiene que tener la mediana. ¿De acuerdo? En este caso la posición tercera. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si tenemos los datos agrupados en una distribución de frecuencias y no la serie simple completa? ¿Sí? Veamos un ejemplo número 2. ¿Sí? Supónganse, como habíamos ya también visto en el video anterior de la media aritmética, que la variable es el número de veces que concurrió al negocio un cliente en el último, el cliente en el último, ¿no? Y acá teníamos datos que ya habíamos visto en el video anterior, ¿sí? Los valores de la variable en esta muestra habían ido de 1 a 7, o sea que el cliente que menos veces fue al negocio fue una sola vez. Y los clientes que más veces fueron al negocio fueron 7 veces, ¿no? Pero por supuesto teníamos las frecuencias absolutas también y había 3 clientes que fueron una vez, 4 que fueron 2, bueno, y así hasta 3 que fueron 7. El total de esta muestra era de tamaño 25. Tratemos de hacer lo mismo que vimos, los mismos pasos que vimos recién. Si acá ordenar la serie menor a mayor, ya la tenemos ordenada. Fíjense, de 1 al 7 y sabemos cuántas veces se repitió cada uno, o sea que indirectamente ya está ordenada. ¿Sí? El paso número 2 era ubicar la posición de la media. El lugar de posicionamiento, de la media, ¿sí? Y eso lo hacíamos con n más 1 sobre 2. Acá n es 25, o sea que 25 más 1 es 26, dividido 2 nos da 13, ¿sí? Hay que ubicar qué valor de la variable, es decir, la mediana va a ser un valor de esta primera columna, ¿sí? Va a ser el valor de la variable de esta primera columna, pero que esté en la posición 13. ¿Cómo encuentro eso? Lo hago de una manera primero muy rudimentaria, ¿sí? El 1 ocupa las primeras tres posiciones. El 2 ocupa desde la posición 4 hasta la 7, ¿no? Porque 3 más 4 da 7. Fíjense que me sirven entonces lo que está calculado acá en la tercera columna, las frecuencias acumuladas, ¿no? Agregar a la tabla las frecuencias acumuladas, ¿no? El 3 ocupa hasta la posición 10, ¿no? El 4 hasta la 15 y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que la posición 13 evidentemente la está ocupando el valor de la variable 4. ¿Por qué? Porque el valor de la variable 3 llega hasta la posición número 10 de la variable, ¿sí? En cambio el 4 llega hasta la 15, o sea que el valor 4 está ocupando las posiciones 11, 12, 13, 14 y 15 en la serie simple, original, que dio origen a esta tabla de frecuencias, ¿sí? Por ese valor entonces la mediana claramente es 4, ¿de acuerdo? La mediana es igual a 4, ¿sí? Que es un poco lo que estamos diciendo acá, ¿no? ¿Cierto? La mediana será el valor que ocupe la posición 13 por haber calculado de esta manera el posicionamiento, ¿sí? Para determinarla necesitamos analizar las frecuencias absolutas acumuladas, es la forma más fácil. La frecuencia acumulada igual a 15 corresponde al valor de la variable 4, ¿no? Indica que ese valor de la variable el 4 ocupa desde el lugar 11 hasta el 15. ¿Por qué ese desde el 11? Porque el anterior el valor de la variable 3 tiene una frecuencia acumulada de 10, ¿no? Entonces el 4 empieza a partir del 11, ¿sí? Del 11 hasta la 15. Entonces la 13, la posición 13 está entre la 11 y la 15, evidentemente hay un 4 allí también, ¿sí? Por eso decimos que la mediana es 4 y la unidad de medida era en veces que había concurrido cada cliente del negocio, ¿no? Por eso la mediana es 4 veces, ¿bien? ¿Cuáles son las características de la mediana? ¿Sí? A todo conjunto de datos numéricos es posible calcularle la mediana, ¿sí? A todo conjunto. Siempre vamos a poder encontrar la mediana. Lo segundo, igual que con la media, solo existe una mediana para cada conjunto de datos. No puede haber más de una mediana. El tercero, a diferencia de la media, es que es una medida de posición central que no se ve afectada por observaciones extremas o por datos atípicos, ¿sí? Y por eso decimos que es una medida robusta de posición central. En ese sentido, mucho mejor que la media aritmética. Fíjense que en realidad, en el campo popular, digamos, es mucho más conocida la media aritmética, que es el promedio, ¿no es cierto? Usamos medias y promedios para todo, ¿no? Ejemplo típico. Las calificaciones en los exámenes finales, ¿no es cierto? La calificación que usamos como resumen para saber el nivel académico de cada alumno es la media, el promedio de las notas, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos visto nosotros en el video anterior dedicado a la media aritmética, si lo vieron, empiecen por ese video, ¿sí? Que la media, si aparecen notas, calificaciones que son atípicas, extremas, al lado del resto que obtenemos, ¿sí? Un alumno, distorsión en la media aritmética, ¿sí? Con la mediana no pasa eso, ¿sí? La mediana va a caer justo en el centro, ¿sí? Lo vimos recién en el ejemplo, ¿sí? Anterior, donde teníamos este valor extremo, fíjense, de 25, ¿no? La media aritmética terminó siendo igual a 4, ¿sí? Que 4 es un valor que está entre el 1 y el 6, ¿no es cierto? Que eran los valores que estaban más cerca en 3, y este 25 está muy alejado de ellos, ¿no? 4 es una mejor medida de posición central de este conjunto de datos, ¿sí? Que no está teniendo tan en cuenta este 25, quiere decir, ¿no? En cambio, la media nos había dado 7, fíjense que entre 1 y 6, el 7 ni está. En cambio, el 4 sí, ¿lo ven? ¿Sí? 4 es mucha mejor medida de posición central de este conjunto de datos que el 7. ¿Sí? Entienden por qué entonces la mediana es mucho mejor medida de posición central que la media. Por supuesto que si no hay datos atípicos, ahí sí, la media es tan buena como la mediana, ¿sí? Pero ante la duda, ¿por qué no usar la mediana entonces, no? El valor mediano, ¿sí? De una distribución de datos, de un conjunto de datos, es mucho mejor medida que la media aritmética. Siempre, por regla general, ¿sí? Se puede dar el caso particular que si no hay datos atípicos, no hay extremos, ¿sí? Bueno, sirven más o menos igual. Pero entonces, como la mediana es mejor medida que la media en los otros casos donde hay datos atípicos extremos, mejor es usar la mediana, ¿sí? Como medida de posición central. Mucho mejor, no me da más justa, ¿no? Para representar a los datos, ¿de acuerdo? Siempre. Veamos las propiedades de la mediana. La única propiedad de la mediana que vamos a ver nosotros es que la suma del valor absoluto, ¿sí? Esto significa, sin detenernos en qué signo tiene, esto que vamos a ver ahora, si positivo o negativo, ¿sí? De las diferencias o debidos entre los valores de la variable y la mediana, ¿sí? Es un mínimo, ¿sí? Es un mínimo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto qué significa, sí? Que, si calculamos nosotros, ¿sí? Las diferencias, ¿no? Entre cada valor de la variable observado en el conjunto de datos, ¿no? Y la mediana, ¿sí? Ese valor va a ser igual a un valor que, comparado con cualquier otro valor, ¿sí? Es un mínimo, ¿sí? Como habíamos visto, ¿se acuerdan? Para la media, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto también para la media, sí? Pero la media lo habíamos visto, en el caso de la media habíamos visto que los desvíos no eran en valor absoluto, sino elevados al cuadrado, ¿sí? Al elevarlos al cuadrado, todos esos desvíos se hacen positivos, ¿sí? O sea que no va a haber ninguno negativo, ¿no? En el caso de la mediana, ¿sí? Esta propiedad se cumple tomando valor absoluto, no valor al cuadrado, ¿sí? Entonces, si calculamos, ¿no? Todas las diferencias posibles entre cada valor de la variable observado, ¿sí? Y el valor mediano, ¿sí? Del conjunto este de datos, ¿no? Y a todos los suponemos positivos, es decir, en valor absoluto, ¿sí? Nos olvidamos si hay negativos, le ponemos un más a todos, ¿no? Y los sumamos como si todos fueran positivos, ¿no? ¿Por qué va a haber algunos negativos? Y pues van a estar abajo de la mediana. Y va a haber otros positivos arriba de la mediana. Bueno, olvidémonos, no de los que dan negativos, sino que les quitemos el signo negativo, ¿no? Y supongamos que esos que eran negativos son positivos, ¿no? Si los sumamos a todos esos más todos los positivos, ¿no? Estos desvíos en valor absoluto, ¿sí? Nos va a dar un valor que es mínimo. ¿Qué quiero decir acá? Que si en lugar de la mediana, para calcular estos desvíos en valor absoluto, usáramos cualquier otra constante, cualquier otro valor fijo, ¿sí? Va a dar esta suma un número mayor, ¿sí? Incluso si usáramos la media aritmética, ¿sí? Y calculáramos los desvíos en valor absoluto con respecto a la media aritmética, ¿sí? Y sumáramos todos esos desvíos, va a dar un número mayor que usando la mediana, ¿sí? Por supuesto que si estamos usando una distribución de frecuencias, ¿no? Hay que acordarse de ponderar a cada desvío con respecto, o utilizando, mejor dicho, la frecuencia absoluta de cada valor de la mediana. ¿Sí? En este ejercicio les dejo a ustedes verificar esta propiedad para los datos del ejemplo de los días de licencia, ¿sí? Calculando entonces las distancias entre cada observación, entre cada valor de la variable, respecto a la mediana, ¿sí? Que no se había dado 4, ¿sí? Y respecto a otro valor cualquiera, por ejemplo un 5, ¿sí? Y van a ver que con respecto a la mediana, terminando un valor más chico que con respecto a 5 o cualquier otro. Pasemos a otra medida de posición central, muy conocida en la estadística, que es el modo, valor modal, o también a veces llamada moda, ¿sí? El modo es el valor de la variable que más veces se repite, ¿sí? Es decir, el valor más frecuente de nuestro conjunto de datos. Es el más fácil de calcular, ¿sí? Porque es el que más veces se repite. Retomemos el ejemplo número 1, ¿sí? Sin el valor extremo, ya para ver otras cosas que queremos mostrarles, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en ese ejemplo teníamos la variable de cantidad de días? Y teníamos 6 observaciones, que eran 3, 0, 5, 6, 1 y 0, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la variable que más veces se repite? El 3 aparece una sola vez. El 0 aparece dos veces. El 5, 1, el 6, 1 y el 1, 1. O sea que aquí claramente el modo es igual a 0. Por este motivo es que no elegimos el caso con el valor extremo. Bueno, en el caso con valor extremo, acá había 25, ¿se acuerdan? Y todos los valores entonces se repiten una sola vez, ¿no? Vamos a ver cuál es el modo en esos casos, ¿sí? En este caso entonces, que sí tenemos un valor de la variable que se repite más que el resto, el 0 se repite dos veces, reitero, mientras que el resto de los valores de la variable, el 1, el 3, el 5, el 6, solamente aparecen una vez. Queda claro que entonces el 0, que es el que más veces se repite, es el modo, ¿sí? O valor modal o la moda de esta variable X, que era la cantidad de días de licencia por enfermedad. Entonces decimos que el modo es igual a 0 días, ¿de acuerdo? ¿Cómo se interpreta? Simplemente que el día, que la cantidad de días que más veces faltan los empleados es 0, ¿sí? Afortunadamente para esa agencia. Pero tenemos otro ejemplo, el ejemplo número 2, es que teníamos los datos agrupados en una tabla de frecuencias de una variable discreta, que era la variable el número de veces que concurrió cada cliente al negocio en el último mes, ¿no? Acá fíjense que observando la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Qué valor de la variable, es decir, qué valor de la primera columna de esta tabla tiene la frecuencia más alta? Eso es el que nos va a decir cuál es el que más se repite, ¿sí? Porque las frecuencias absolutas se hacían y se contara el número de veces que se repite cada valor de la variable, ¿no? Fíjense acá que el 1 se repitió 3 veces, el 2, 4, el 3, 3, el 4 se repitió 5 veces, el 5, 3, el 6, 4 y el 7, 3. El valor de la variable, es decir, el valor de la primera columna que más veces se repitió fue el 4, que se repitió este 5 veces, ¿no es cierto? Por eso decimos que el modo es igual a 4 veces. ¿Por qué veces? Porque veces era la unidad de medida de nuestra variable. Características del modo. Primero, al igual que la mediana, en ese sentido es robusto, no se ve afectado por valores externos. En ese sentido es mejor que la media, ¿sí? Pero no que la mediana. Segunda característica. Algunos conjuntos de datos no tienen un solo modo, sino que pueden tener más de uno. Pueden tener dos o más valores modales. Por ejemplo, acá, supónganse que en lugar, cambiemos el ejemplo, quiero decir, ¿no? En lugar de que este 2 se hubiera repetido 4 veces, también se hubiera repetido 5 veces. Que en vez de tener 25 hubiéramos tenido 26 observaciones. Y que este 2 se hubiera repetido 5 veces. Igual que este 4, que también se repitió 5 veces. Hubiéramos tenido dos valores que se repitieron 5 veces, que es la frecuencia más alta. En este caso, tenemos entonces dos valores modales. Dos modos. Se dice que la distribución es bimodal. Podría haber casos donde hay 3 modos, 4 modos, y más modos. Esos casos se suelen llamar polimodales. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, la medida del modo no es una buena medida de posición central. Fíjense que en este ejemplo anterior, en el primero, sin cambiar los datos, en donde el modo era 4, el modo justo está en el medio. Es buena medida de posición central en ese ejemplo, ¿no? Pero en este otro que ha alterado, suponiendo 26 observaciones y con una frecuencia 5 para el valor 2, hay dos modos, el 2 y el 4, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es mejor? ¿Cómo sé cuál es la medida de posición central si yo no hubiera al resto de la tabla? Si yo indico que hay dos modos, ¿no? Ahí se hace más complicado, ¿no? Hay dos modos, es difícil identificar cuál es mejor de los dos. Sí, pues tienen la misma frecuencia. Son igual de importantes, ¿por qué descartar uno y el otro no? Entonces, en esos casos, el modo o la moda es muy mala medida de posición central. Muy mala medida de posición central. La peor de las tres, de las que hemos visto, media, mediana y modo. Entonces, ojo con utilizar el modo como medida de posición central cuando la distribución es bi o polimodal, ¿de acuerdo? Sí. En ese sentido, mucho mejor medida de posición central, ¿quién es? La mediana. Fíjense que la mediana es siempre la mejor medida de posición central. ¿Cuál sería la peor en esto que estamos viendo? La peor medida de posición central es el modo. Y en el medio queda la mediana, ¿de acuerdo? La media, perdón, la mediana, la media. La media es mala medida, acuérdense, cuando aparecen valores de tres. El modo es mala medida cuando hay más de uno. ¿De acuerdo? Sí. No tiene propiedades matemáticas, el modo, ¿sí? Y la gran ventaja es que es muy fácil de calcular. ¿Sí? Por eso, a pesar de que es mala medida de posición central, ¿sí? Se usa mucho porque es muy fácil de calcular, si es rápido de ver, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Hasta ahora estuvimos viendo todo el tiempo medidas de posición, sí, medidas de posición central para variables cuantitativas o numéricas. Vimos para series simples, para datos agrupados, en el caso de variables discretas, y para el caso de datos agrupados en variables continuas. Pero, ¿qué pasa? Ah, una cosa que no dijimos, perdón. Pueblo un poquito atrás, ¿no? ¿Cómo se calcula la mediana y cómo se calcula el modo cuando los datos están agrupados en casos continuos, ¿sí? En donde se acuerdan, la distribución de frecuencias se presenta con intervalos de clase, ¿sí? En donde los valores de la variable son agrupados en intervalos, ¿sí? No hay que usar la tabla de frecuencias, ¿sí? Hay que tratar de rescatar la serie cita. Van a ver que, si revisan en bibliografía complementaria, en otros libros, quiere decir, hay algunas fórmulas que son de interpolación, ¿sí? Para calcular de manera aproximada la mediana y el modo para esos casos. Pero nosotros hace rato ya dejamos de usarla. ¿Por qué? Porque si uno puede recurrir a la serie simple, esa es la medida exacta de la mediana y del modo, ¿de acuerdo? Así que siempre la mediana y el modo la vamos a tratar de calcular a partir de la serie cita, de los datos originales, ¿sí? No de la tabla de frecuencias. A menos que estemos hablando de una variable discreta en donde ahí dan iguales los valores, ¿sí? Pero si no, no recurran a las fórmulas de interpolación para calcular la mediana y el modo en el caso de variables cuantitativas continuas, ¿de acuerdo? Hay que buscar los datos originales. Y hoy en día los software, los programas informáticos los calculan de una manera muy simple, ¿sí? Así que no hace falta recurrir a esas fórmulas de interpolación que nos van a dar aproximación y no el valor exacto de la mediana y el modo, ¿de acuerdo? Lo mismo que les había dicho para la media, ¿sí? Si bien en el caso de la media podemos, con los puntos medios o marcas de clases, aproximarlo, esa aproximación es mucho mejor, ¿sí? Pero lo mejor siempre que es usar los datos originales. Calcular sobre las series simples, tanto la media como la mediana y como el modo. ¿Ven? Les decía, hasta ahora analizamos estas tres medidas de posición central para variables cuantitativas o numéricas. ¿Qué pasa en el caso de las categóricas? Cuando las variables son categóricas, los valores de las variables no son números. ¿Cómo vamos a calcularle la media a una variable cuyos valores no son números? Si la media consiste en sumar los valores de la variable y dividir sobre las observaciones. No podemos sumar categorías, nombres. No son variables numéricas. Tampoco tiene sentido la mediana, ¿sí? Porque los valores no necesariamente tienen un orden jerárquico, ¿sí? Puede haber variables cualitativas ordinales, ¿sí? Pero también hay nominales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no se pueden ordenar de menor a mayor y mucho menos si las observaciones fueran pares. ¿Se acuerdan que hacía falta calcular un promedio entre los dos valores de la variable? Pues incluso en el caso de los ordinales tampoco podríamos calcular en esos casos la mediana. En estos casos lo único que se puede calcular, ¿sí? Para variables categóricas es el modo. Y veámoslo a continuación. Fíjense acá lo que nos dice esta diapositiva. Cuando la variable está expresada en escala nominal, cuando la variable es categórica, ¿sí? Es nominal. Entre los valores de la variable, estas categorías o nombres, no se puede establecer jerarquía alguna, ¿sí? El modo es una medida bastante representativa, ¿sí? Que se define como aquella categoría, ¿sí? El valor de la variable, ¿qué ocurre con más frecuencia? ¿Sí? Supongamos que en un curso tenemos 30 mujeres y 20 varones, ¿sí? La variable es género, ¿sí? Que representa estas dos categorías, ¿sí? Tendría como modo a la categoría mujer. Mujer es la categoría que más veces se repite. Tiene 30 observaciones contra 20 de los varones, ¿sí? Pero fíjense cómo el modo se puede calcular. El modo sería mujer, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la variable está expresada en escala ordinal? Bueno, en ese caso, sí, además del modo como les adelantaba, puede calcularse la mediana, pero siempre y cuando tuviéramos un conjunto de datos impars, ¿sí? Y sería la categoría que divide al conjunto de datos ordenados en dos, su conjunto contiene la misma cantidad, ¿sí? De categorías, ¿no? De observaciones, mejor dicho, ¿sí? De observaciones, ¿sí? Pero acuérdense, eso va a pasar cuando entonces podamos encontrar esa posición justo en el medio, ¿sí? Podría darse el caso también de aplicarlo a observaciones con número par, siempre que las dos posiciones que nos caen alrededor de esa posición que nos va a dar con coma algo, ¿sí? Sean la misma categoría. Si las dos coinciden, por ejemplo, hay dos mujeres así. Una a la izquierda es la posición de la mediana y otra a la derecha. Entonces el promedio entre mujer y mujer es mujer, ¿sí? No hay problema con eso, ¿sí? En ese caso también sería, o sea, que en algunos casos se puede encontrar la categoría mediana, ¿sí? Pero en realidad lo que más se usa, reitero, para obreres categóricas es el modo, ¿sí? Que es mucho más fácil de calcular y también más fácil de interpretar, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, fíjense. El ejemplo de las empresas, ¿sí? En donde X es la variable condición exportadora de la empresa. Es un ejemplo que vimos en uno de los videos de la unidad 1, ¿sí? De la materia, ¿no? Acá teníamos una tabla de contingencia, ¿se acuerdan que así llamamos a las tablas de distribuciones de frecuencia variables cualitativas o categóricas, ¿sí? En donde teníamos como categorías o valores de esta variable cualitativa a las empresas que no exportan, a las que eran exportadores coyunturales, empresas que son exportadoras habituales y empresas netamente exportadoras que solamente venden al estar, ¿sí? Y teníamos una muestra de 20 empresas de las cuales 5 no exportaban, 4 lo hacían coyunturalmente, 8 habitualmente y 3 solamente se dedicaban a exportar, ¿sí? Aplicando lo que vimos recién en este caso, ¿cuál sería el modo o valor modal, sí? La categoría exportadora habitual, ¿por qué? Porque es la que tiene la frecuencia absoluta simple más alta, ¿sí? Que es este 8. Fíjense que las otras tienen frecuencias menores, 5, 4, 3, ¿sí? La frecuencia más alta es 8. Ojo, el modo no es 8. El modo es exportadora habitual. Siempre el modo, igual que la mediana y que la media, son valores de la variable, de la primera columna, no una frecuencia, ¿de acuerdo con eso? ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos visto la media de posición central, principales en el análisis descriptivo, que son la media aritmética, la mediana y el modo, ¿sí? Hay otras medidas de posición central, pero ya son más avanzadas, escapan un poco al alcance de nuestro curso, ¿sí? Lo que nos queda por ver son las medidas de tendencia o posición no central, ¿sí? Ya en el medio hemos visto unas que son las más fáciles de obtener, que son el mínimo y el máximo, ¿sí? El mínimo es el menor valor observado en el conjunto de datos, y el máximo es el valor, el valor mayor observado en el conjunto de datos, ¿sí? Pero nos han quedado pendientes unas medidas muy interesantes de posición no central, es decir, no tratan de decirnos dónde está el centro, en qué lugar de la escala están ubicados los valores centrales de la variable, no. Nos tratan de decir, nos tratan de dividir a los valores en partes iguales, ¿sí? Y decirnos dónde quedarían los valores que dividen en esas partes iguales a la distribución, ¿sí? Y estas medidas son los llamados cuantiles, ¿sí? Hay muchos tipos de cuantiles, ¿no? Están los cuartiles, que son los valores de la variable que dividen a la distribución en cuatro partes iguales, ¿sí? De ahí viene cuartil, ¿no? Están los deciles, que son los valores de la variable que dividen al conjunto de datos en diez partes iguales, ¿no? Los percentiles son los que dividen en cien partes iguales al conjunto de variables, y así podremos encontrar muchos más ejemplos, ¿no? Los quintiles, por ejemplo, dividen en cinco partes iguales a la distribución. El mecanismo, el procedimiento para calcular todos estos tipos de cuantiles es muy similar, muy parecido, por eso vamos a dedicarnos, vamos a hacer foco nosotros solo en uno de ellos, ¿sí? También porque esto que vamos a ver nosotros tienen otras utilidades, ¿sí? Y esos cuantiles en los que vamos a hacer foco nosotros son los cuartiles, los que dividen en cuatro partes iguales, ¿sí? Como les decía recién, existen otras medidas de posición que son de tendencia central que son de mucha utilidad cuando exploramos un conjunto de datos, ¿sí? Que no son, perdón, de tendencia central, sino de tendencia no central, ¿no? Y uno de esos son, como les anticipaba recién, estos cuatro. ¿Quiénes son? Son los valores de la variable que dividen al conjunto de datos en cuartos, ¿sí? En cuatro partes iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, que dividen en cuatro partes iguales no quiere decir que ellos sean cuatro. Para dividir un conjunto de datos en cuatro partes hacen solamente falta tres valores, ¿no es cierto? ¿Sí? Además del mínimo y el máximo. Dejando al lado el mínimo y el máximo, ¿sí? Hacen falta tres valores, ¿no? Y esos son los cuartiles, los tres valores de la variable que terminan de dividir en cuatro conjuntos iguales de observaciones al conjunto total de datos, ¿sí? El primer cuartil lo denominamos, o lo simbolizamos, si lo denotamos por Q sub 1, ¿sí? Ven acá, Q sub 1, Q mayúscula sub 1, ¿no? Cuartil, primer cuartil o cuartil 1, ¿sí? Y es el valor de la variable que divide. El primer 25% de los datos con el 75% restante. Fíjense acá, en este ejemplo numérico que tenemos acá, en este ejemplo, perdón, dicho gráfico que tenemos acá, ¿no? Es el valor de la variable, este Q1, que deja por debajo de él un 25% de las observaciones y por arriba de él todas estas otras tres partes que suman 75%, ¿sí? O sea que, en otras palabras, el primer cuartil es el valor de la variable que supera al 25% de las observaciones y es superado, a su vez, por el 75% restante de las observaciones. El segundo cuartil que denotamos por Q sub 2 coincide con la mediana, es la propia mediana, ¿sí? Porque, fíjense, es el valor de la variable que divide en dos partes iguales a la distribución. Debajo de él queda el 50% de los datos, que son la suma de estos dos 25, ¿no? Y por arriba de la mediana queda el otro 50% de los datos, ¿sí? Así que, claramente, el segundo cuartil es, o coincide, con la mediana. Y el tercer cuartil es el que divide por un lado, debajo de él, el 75% de los datos, y queda por encima del tercer cuartil el 25%. O sea que es el valor de la variable que supera el 75% de las observaciones y es superado solamente por un 25% de los datos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se calcula algo? De una manera muy similar a como calculamos la mediana, ¿sí? Nada más que hay que tener en cuenta la diferencia respecto a la posición, ¿sí? Primer paso, igual que la mediana, ordenar los valores de la serie simple, de los datos originales, ¿no? De menor a mayor. Si hay valores que se repiten, contemplar el número de repeticiones que lo hacen. Segundo paso, igual que con la mediana, determinar el punto de posicionamiento. Aquí lo que cambia es cómo determinamos ese punto, ¿sí? Para el cuartil 1, el punto de posicionamiento se calcula siendo n más 1, acuérdense que n era el número de observaciones del conjunto total de datos, sobre 4 en lugar de sobre 2 que habíamos visto en el caso de la mediana, ¿sí? Es n más 1 sobre 4. ¿Por qué 4? Porque estamos hablando de los cuartiles. Algo parecido para el cuartil 3, pero en vez de n más 1 sobre 4 es 3 por n más 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque estamos buscando el tercer cuartil. En el primero es como si hubiera quedado un 1 por n más 1 sobre 4, ¿no es cierto? Pero como 1 por cualquier cosa es igual a ese otro número, no lo ponemos ese 1, es el elemento unitario, ¿no es cierto? Pero es como si hubiera un 1 acá, ¿no? 1 por n más 1 sobre 4. En cambio el cuartil 3 es 3 por n más 1 sobre 4, ¿sí? ¿Por qué no está puesto acá el cuartil 2? Igual el cuartil 2 en la mediana. Ya vimos cómo se calculaba, ¿no? Pero si hiciéramos la misma regla que acá, ¿cómo sería? Sería 2, la posición de la mediana, ¿no? 2 por n más 1 sobre 4, y fíjense que el 2 con el 4 que tengo el numerador y el denominador, ¿no? Se pueden simplificar dividiéndolos por 2 y en realidad nos queda n más 1 sobre 2, que es lo que ya vimos cuando vimos cómo se calculaba la posición de la mediana. ¿Sí? O sea que es el mismo procedimiento para los tres valores. Una vez que tenemos ubicado el punto de posicionamiento de los cuartiles, de cada cuartil, ¿sí? Ubicamos esa posición, ese lugar en la serie simple ordenada de menor a mayor, ¿sí? Y vemos qué valor de la variable aparece en esa posición. Y ese valor de la variable va a ser el cuartil correspondiente. Veamos un ejemplo. Acá tenemos los datos ordenados sobre los días que los empleados pidieron licencia por enfermedad del primer ejemplo que habíamos dado, ¿se acuerdan? Que había dos empleados que habían no faltado nunca, o sea que tenían un 0 como valor de la cantidad de días. Y había 1 con 1, 1 con 1, 3, 1 con 5, 1 con 6. Ya está ordenada aquí la serie de menor a mayor y hemos contemplado que el 0 aparecía dos veces. ¿Cómo busco el punto de posicionamiento del primer cuartil? Habíamos dicho que había que hacer n más 1 sobre 4. N en este caso es 6, tenemos 6 observaciones, más 1, 7, 7 dividido 4, nos da la posición 1,75. ¿Qué se hace en este caso? Se redondea al valor entero más próximo, que es el valor 2. En este caso entonces, fíjense que la posición para el cuartil 1 es el valor de la variable que esté en la posición 2. ¿Quién ocupa la posición segunda? Este 0 ocupa la posición primera, este otro 0 ocupa la posición segunda, entonces vamos a decir que el primer cuartil es igual a 0. Es decir que el 25% de los empleados no pidieron días de licencia, porque tienen un valor de la variable menor a 0, y menor a 0 no hay nadie más que 0, ¿no es cierto? Así de acuerdo a la naturaleza de esta base. ¿Qué pasa si nos hubiera dado 1,5 la posición? En ese caso tomamos un promedio entre los dos valores, entre el valor que está en la posición 1 y el valor que está en la posición 2. Si nos hubiera dado 1,25, ahí redondeamos para abajo, buscamos la posición número 1, y entonces hubiéramos dicho que el cuartil 1 era el 0, digamos, ¿no? Hagamos lo mismo, pero ahora para el punto de posicionamiento del cuartil 3. ¿Qué cuentita había que hacer para el posicionamiento? Hacer 3 por n más 1 sobre 4. N era 6, o sea que 3 por 7 dividido 4, van a ver que eso da 5,25. Y entonces redondeamos al entero más próximo, que es por abajo ahora, sería el 5. Y esa es la posición, ojo, ¿no? Es el cuartil, ¿no? Es la posición, ¿sí? ¿Quién está en la posición quinta? En la posición quinta tenemos fidencia. Posición 1, 2, 3, 4, 5. Coincide que hay un 5, ¿no? Si hubiera habido otro valor, no va a ser un 5 el tercer cuartil, ¿no? El valor que aparezca acá, ¿sí? Acá coincidió la posición con el valor que se aparece. Entonces decimos que el tercer cuartil es igual a 5. En definitiva que el 75% de los empleados pidieron 5 días de licencia o menos, ¿no? Pues justamente, algunos pidieron 3, otros 1, otros 0, ¿sí? Entonces acuérdense, el 75% de los empleados pidió 5 o menos días de licencia y el otro 25% pidió 5 o más días de licencia, ¿de acuerdo? Que son los que pidieron 5 o 6, ¿de acuerdo? Si la posición nos hubiera dado 5,5 hubiéramos tomado como cuartil un promedio entre la posición 5 y la posición 6 que acá hubiera sido 5,5. Si nos hubiera dado 5,75 hubiéramos tomado como cuartil 3 el valor que aparezca en la última posición acá en la posición 6 que justo también es un 6. ¿Qué pasa si los cuartiles sus puntos de posicionamiento nos dan números enteros directamente apenas calculamos? Bueno, ahí es fácil supúense que nos hubiera dado acá que es la posición 2 directamente este cálculo, ¿no? Bueno, buscamos esa posición y ese valor es el cuartil lo mismo acá si nos hubiera dado la posición 4 el 3 está en la posición 4 eso hubiera sido el tercer cuartil ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien Aquí vamos a llegar con esto vamos a dejar medidas de dispersión para un próximo video ¿de acuerdo? Así que los espero pero en el próximo video que va a estar dedicado para empezar ¿sí? a medidas de dispersión hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!